Años atrás la familia de Carmen Sevilla tomó la decisión de ingresar al artista para que pudiera contar con un tratamiento más personalizado y con personal cualificado. Escogieron la residencia de mayores de Arabaca Orpea en Madrid, un exclusivo centro madrileño donde ya lleva años viviendo. A continuación te voy a contar más detalles sobre la exclusiva residencia en Madrid donde se encuentra Carmen Sevilla desde hace años. Se trata de un centro geriátrico en el norte de Madrid que se encuentra en una zona residencial tranquila y lujosa. Toda la residencia engloba un conjunto de instalaciones modernas que se distribuyen para poder ofrecer un servicio completo a los usuarios residentes. Carmen Sevilla hace años que se enfrenta al Alzheimer y por ello la familia pensó que un centro sería la mejor opción para ella. Ella se encuentra en un apartamento privado de pequeño tamaño, siendo esta la modalidad más exclusiva dentro de las opciones de la residencia donde se encuentra. Allí cuenta con todo tipo de comodidades y lujos, así como un servicio de vigilancia de 24 horas. Este es un extra que el hijo del artista quiso añadir para asegurar un cuidado continuo y personalizado. Todas las habitaciones de esta residencia cuentan con televisor, teléfono y un sistema de llamadas para comunicarse con el personal del recinto de manera sencilla. Para poder hacer la estancia más cómoda y personalizada, esta residencia ofrece la posibilidad de que los residentes personalicen la habitación a su gusto. El centro también destaca por la privacidad que ofrece durante los años que ha estado ingresada, poco se ha sabido de ella. Solo la visitan su hijo y su mejor amigo, Moncho Ferrer, de manera habitual. En el centro también cuentan con un servicio de médico, 24 horas, psicólogo, acceso a trabajadoras sociales o fisioterapia para ofrecer servicios personalizados de movilidad y rehabilitación a los residentes del centro. Además de estos servicios, también hay otros más exclusivos como los de odontología, peluquería o polología, para que los residentes más coquetos puedan contar con todas las comodidades sin tener que desplazarse lejos del centro. Por ello parecía una gran opción para Carmen Sevilla, cuando su salud empezó a deteriorarse, por esta enfermedad que ya había afectado a su madre, que acabó muriendo a los 99 años en una residencia geriátrica. En la residencia se pueden encontrar zonas privadas como las habitaciones para que las personas ingresadas puedan tener autonomía y privacidad, siempre que sus enfermedades o necesidades lo permitan. Estos espacios se complementan con zonas comunes como salas de estar, zonas de rehabilitación y la zona de cafeterías en la misma residencia. Este centro se encuentra en una zona residencial que destaca por su lujo, priorizando la tranquilidad y la privacidad de los residentes. Por ello parecía una gran opción cuando el estado de salud del artista empezó a resultar demasiado complicado para cuidar de ella en casa. Después de tantos años alejada de la pantalla, muchos aún recuerdan con cariño a esta artista que ahora ya tiene más de 90 años a sus espaldas. Si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social Jail. No lo olvides, Social Jail.